realmente en vez y vuelve a hacer ahora voy a decir como si volverá, bueno, voy a decir como si volvió y la coche me hiciste no estaba, Batumén, estaba, bueno, a la porta fue a París, fue a viajar a París, viajó, o sea, a París recuerdo el mío de Messi, no, no quería, no quería y yo, Messi dijo que llegara a Barcelona me dijo que, mira, me dijo que llegara a Barcelona me dijo que llegara a Xavi, para ir contratando y además, para decir que si quería Messi a París a veces todo, bueno, Messi también hacía la vida para volver a Barcelona y yo a Messi, es oficialmente el juego de Pasapanto bueno, jejeje, mamita, chicos era una bomba, chicos, se volvió a ser felices escribe a los inocentes y bueno y que a alguien era la broma, a alguien era la broma jejejejeje ¡Suscríbete!